Si, si... Hostia, tú... Que salvaje, ¿no? Es el de la motosierra, el... O el de los dos. El caníbal. Ya me ha pasado delante mía, claro. No estoy a punto de hacer un motor. En 3... 2... Bueno, no, todavía me he colado. Ahora, 3, 2, 1... Hola. Hecho. Va, coge tú ese cofre, ¿no? Yo tengo una... Yo tengo una herramienta. Yo pillo una interna en otro cofre. Tengo... Tengo... Hay un motor aquí dentro de la casa. Ahora, repara. Tiene yo. Entonces voy yo. Aquí hay alguien corriendo, mucho. Para todos lados. Voy para allá, ¿eh? No te asustes. Vamos a hacer recta. Refuerzo. Iba a coger a Kev. Sí, iba a coger a ese lado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me está marcando... Actividad. Viene. ¡Hola! Qué escondite más buena hay aquí, tío. Me ha tirado la caja de herramientas. Ah, porque tiene el poder de... Ah, porque tiene el poder de... A la E. Se activa el chongo. Ha jodido el motor, ¿eh? Sí, ahora lo cojo. Si quieres volver al motor... Hombre. Me cuídame. Muy bien. Te he soltado. Me da. Y hay exótano aquí, creo. Vaya. Y hay exótano. ¿Ahí? Sí. Ahora abajo. A ver. Así que pierdes objeto cuando te pierda. Te pega. Nooo... Me ha visto. ¿Me ha dejado en paz? A Sota no puede, voy Corre ¡Viene detrás! Voy a acabar el motor que no le queda nada Joder, que es un normal Un compañero Venga, tío Me tunelea Y otro es un normal y me lo ha traído a mí Me va a traer al bajo, voy Si te saca una, te saco dos, pero... Lo bueno es los cortes Está tuneleando a saco Y el otro tonto detrás mía El Sergio 12, son españoles Que me deje en paz Te quiere curar, ¿sabes? Por lo que sea, tío, mira, me persigue Venga, cura ya Chanchino Curame tú también Te llevas punto No, 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 no El tonto, que me lo quite Muy bien, ya está Ya te puedes ir a la verga Baja el perfil Baja el perfil al mínimo He pillado una linterna ¿Qué perfil? Es la mía, que se me ha caído La tengo ¿Cuánto me ha dado? ¿A dónde vas? A buscar Mira, aquí hay cosas Otra linterna Otra Otra Te has perdido la cosa Podemos hacernos señas Bien Veo al asesino Clac, clac, clac Clac, clac Va por allí Clac, clac, clac No lo veo Clac, 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 también ¿Qué me dices? Clac, clac Clac, clac Te sigo Clac, clac Por ahí enfrente creo que está Ha tirado a Sergio Ha tirado a Sergio ¿Quién le va a salvar? Ni Cristo Mira, a la derecha he visto un... Aquí Demasiado en medio Clac, clac, clac Al Sergio le salve el Popeye Sí, sí Que está muy desesperado por curar Con algún desafío o lo que sea Viene para acá Mira para detrás tuya Se ha metido por ahí Madre mía, como reparamos, ¿no? Que dos Vale, va a volver a ellos Popeye le ha salvado Va a volver a ellos Eso es bueno No da tiempo Ah, ya se ha distado el otro moto Y lo ha roto O sea, lo está rompiendo Sígueme Espadoso, así que Mira, lo veo Está en la casa Detrás tuya Uff, casi fallo No, he fallado Vámonos, vámonos No, no, aguanta Tenemos linterna Lo cecamos entre los dos Confío también Hay linterna, ¿sabes? Para que vamos a ir así Clac, clac Ve mirando Estoy mirando hacia atrás Todo el rato, pero... Sí, sí Tenemos una puerta al lado, ¿eh? Ya Pero es muy obvia, ¿no? No Mierda Eso sí que no era obvio Viene Viene Si viene, porque se lo trae Porque lo trae Lo trae ese Y sigue, y sigue Y sigue Dándole vueltas a un puto árbol Vale Se lo lleva ¿Dónde? ¿Dónde? No, dale con la linterna Repara Sigue reparando Reparo, reparo Vamos a darle un poco al motor Dentro, Struggle Ya no Reparando ya, ¿eh? 3, 2, 1 Me ha visto Está ciego Y me ha dado Porque pega al aire Ah, lo he esquivado con chungo Ya funciona, pues Yo estoy muerto, ¿eh? Sálvate tú por mí Me ha colgado dos veces Ya está Tía, ¿dónde estás? Le meto por la linterna Me estoy moviendo Me estoy moviendo Me estoy moviendo Aquí, aquí Dale, dale ahora Pero por detrás No No le veo Por delante Cuénk, estoy muerto En 3 En 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Ponte delante, cabrón No Abre la puerta Le he metido Toda la puta linterna En la espalda Me he colocado en la espalda Que me ha pido de espalda Ya, ya lo sé El Sergio se ha ido Pues si no No han abierto las puertas Sí, uno se ha capado Va Malo Ha dado 2 puntos dobles Pues los últimos quedan Igual hasta que cierres el juego Pero tampoco voy a quedar En medio más No, yo tampoco Qué hijo de puta Qué hijo de puta ¿Quién te ha quedado tú solo? Ah, no No Rita Cestral ¿Qué es esto? Me han dado un logro Ah, hay que matar El generador de la residencia familiar Que es el de la casa